Contanos un poco cuáles van a ser las actividades de cara a todo lo que es este 8 de marzo. Bueno, empezamos con un concurso que se hace a través de las redes de Instagram y de Facebook, que es un concurso donde uno elige a una mujer que cree empoderada o que le gustó su historia. Así que bueno, lo suba a las redes. Entonces, después, de acuerdo a los likes que tenga esa historia, se va a elegir a 5 mujeres ganadoras, digamos, por los likes que tuvo. Y se le va a dar un premio en la Plaza 9 de Julio el sábado 19, que se va a hacer uno de los desfiles en esa plaza. Bueno, empezamos con ese concurso que ya arrancó. Eso terminaría el 12 de marzo, la entrega, digamos, de los comentarios y las historias. La verdad es que está teniendo bastante repercusión. Así que bueno, esperamos seguir conociendo más historias vaigorrienses, porque la única condición que tiene es que la persona sea de Vaigorria. Exacto, eso te iba a preguntar. Y aparte también me gusta mucho el eslogan este del desfile, del día de la mujer, me amo como soy. Quiere decir que todos los talles que las mujeres se tienen que animar, no solamente, o sea, como solemos ver los desfiles tradicionales de modelos de alta costura y demás. Exactamente. Por eso se le puso me amo como soy, porque va a haber diferentes estilos de mujeres, mujeres cotidianas de todos los días. Vamos a arrancar desde embarazadas, porque obviamente ya somos niñas de que estamos ahí adentro. bebés, nenas, adolescentes, mujeres grandes, mujeres en edad muy avanzada. También citamos a mujeres trans, al colectivo trans de Vaigorria, a mujeres con discapacidades diferentes. Así que bueno, va a ser muy amplio y van a ser mujeres de todos los días, mujeres comunes, como somos nosotras. Bueno, estamos hablando un poco de las participantes de este evento, pero si en este momento nos están viendo, nos están escuchando los comerciantes de Granadero Vaigorria, ¿a qué número o cómo tienen que hacer para sumarse, para seguir sumándose a toda esta movida de este desfile que va a ser, bueno, habíamos dicho el viernes 18? El viernes 18 va a ser en Avenida San Martín al 2200, en Galería Italia. Bueno, ahí se va a montar todo el desfile. Y después, el sábado 19, a las 18 horas, va a ser en la Plaza 9 de Julio. Se pueden comunicar los comerciantes que quieran participar, porque pueden participar socios y no socios, en este caso. Obviamente ya los socios están informados a través de nuestro grupo de WhatsApp. Y los no socios se pueden comunicar al teléfono 3413-934344, o sino que nos manden un mensaje a través de nuestra página, que es Centro Industrial y Comercial de Granadero Vaigorria. Nos mandan un mensajito, nos contactamos con ellos, y bueno, les explicamos obviamente los requisitos que estamos solicitando. Así que bueno, esperemos que sea una linda jornada, poder disfrutarlo bien. Y obviamente cruzando los dedos, siempre con el clima, porque todos estos eventos que por ahí se hacen al aire libre, y muchos de los casos dependen, digamos, del clima. ¿Qué pasaría en el hipotético caso que la condición climática no acompañaría? Y lo estaríamos postergando, porque ya el mes de allá lo íbamos a hacer este fin de semana, y por cuestiones de organización, se tuvo que pasar para el otro fin de semana. Así que bueno, lo seguiremos postergando. Total, el mes de marzo es el mes de la mujer. Así que bueno, iremos informando a través de nuestras redes, nuestros grupos de WhatsApp, para ver para cuándo se postergaría el evento. Bueno, crucemos los dedos que para el viernes 18 y el sábado 19 nos acompaña un sol radiante. Así los comerciantes, tanto sacrificio también que llevas a cabo desde el centro económico, y también las chicas y las señoras que van a participar en el desfile se puedan lucir todo y sea una jornada que a su vez es doble a plena. Tal cual, tal cual. Esperemos que ayude el clima, todo. Y aparte, bueno, te quería aclarar que, bueno, no solamente citamos a tiendas, a baterías, sino también pueden participar negocios que venden marroculinería, bueno, joyerías, ópticas, podemos integrar a todos los negocios. Así que bueno, esperamos que se sumen muchos negocios más para que sea todo un éxito. Gracias, Fernanda. Como siempre, muy amable y estaremos difundiendo hasta el día, hasta el viernes que viene, 18, que llegue la actividad. Acá siempre abiertas las puertas de Reporter 2. Te agradezco mucho, Sol, y saludos a Flavio también. Ahí estamos. Muchas gracias. Gracias.